Hay novedades con los créditos UBA. Esteban Raffaele. Guillermo, sí, bueno, es una noticia de último momento. Nos acaban de confirmar que el gobierno decidió congelar hasta fin de año el valor de la cuota de los créditos hipotecarios UBA. Esto quiere decir que los tomadores de estos préstamos van a pagar de acá hasta diciembre inclusive el mismo monto de la cuota de agosto. O sea, no se va a actualizar por inflación en los meses siguientes, sino que va a quedar fijo en el valor de agosto. Esto es como una medida más, un paliativo más, para tratar de contener lo que va a ser, lo que se espera que sea la suba de inflación, producto de la devaluación, y llevar un poquito más de alivio al bolsillo, en este caso, de los tomadores de préstamos. Pero el Estado va a cubrir la diferencia con un subsidio. Exacto. Este es un subsidio que va a quedar para los bancos, digamos. Va a pagar una parte de la cuota, la va a pagar el Estado. Se termina de definir la manera en que esto se va a hacer. Esto es probable que se anuncie en las próximas horas o en poco tiempo. Pero bueno, ya la decisión está tomada, te diría que en un 99,9% de que la cuota va a permanecer congelada. Y que lo que falta ver es cómo va a ser el empalme a partir de enero. Porque el valor de la uva se sigue actualizando por inflación. Y si la cuota queda fija en agosto, lo que falta es después, en enero, ver cómo va a ser ese salto, como para que no pegue un salto de golpe, sino que vaya de manera más gradual. Claro. Entonces, la primera parte, que es hasta fin de año, está acordado. Acordado, congelado, se va a congelar el precio de la cuota del crédito hipotecario uva al valor que haya llegado en agosto. Es un valor variable, por supuesto, porque depende de cada crédito. Perfecto. ¿Esto se suma a la batería de medidas? Esto, claro, es una medida más. Recordemos que ayer había dicho el gobierno que estaba por lanzar alguna medida para los tomadores de préstamos uva como complemento a lo que fue, bueno, la mejora en impuesto a las ganancias, la mejora de 2.000 pesos por mes para septiembre y octubre al resto de los trabajadores, en relación de dependencia, los dos pagos extra en Aguache y el resto de las medidas que se anunciaron ayer. ¿Hay alguna que esté en tintero, que esté para analizarse? ¿Alguna medida más? Bueno, lo que nos queda ver es cómo se resuelve el congelamiento del precio de la nafta, que es hoy el gran debate o la gran discusión que hay en cómo se va a implementar esto, que el gobierno anunció, que ratificó anoche, pero que todavía no tiene la mecánica, o sea, cómo se va a implementar, porque hay muchas quejas de las empresas del sector petrolero, no sólo de las refinadoras, sino también de las productoras, las que extraen el crudo y se la venden a las refinadoras. Claro, volviendo a los créditos uva, si la cuota está congelada, ¿ese subsidio estatal le salvaría un salto de la inflación producto de los últimos corrimientos? Claro, la cuota va a quedar en el valor de agosto, que ya te, si sacaste un crédito, probablemente ya tengas o ya hayas pagado si vence el 1 al 10, o depende de la fecha del crédito, y lo que es el valor de la cuota de agosto va a quedar fijo para septiembre, para octubre, para noviembre y para diciembre. Y el Estado va a cubrir esa diferencia con el banco, que es el que te dio la plata, bueno, la parte, la diferencia del salto de inflación de la uva, digamos, lo va a pagar el Estado. Esto está en tn.com.ar y Esteban Rafael nos lo ha explicado. Gracias Esteban. A ustedes.